Bienvenidos, estas son las noticias del sexto Festival Llanero de Villavicencio. Nuestros periodistas se encuentran listos en diferentes puntos de la ciudad con la información más importante del momento. Vamos con Luisa Fernanda Castañeda, quien se encuentra en las instalaciones de la Policía Metropolitana. Ella nos tiene el balance de seguridad de lo que fue el primer día del festival. A Luisa Fernanda me encuentro con el Coronel José Ramírez, que nos va a entregar un balance de las autoridades en estos primeros días del Festival Llanero. Cuéntenos cómo se ha portado la ciudadanía en estos primeros días. Muchísimas gracias, un saludo para todos nuestros televidentes. Efectivamente, el día de ayer iniciamos el Festival Llanero con la cabalgata, un recorrido en donde los jinetes mostraron un buen comportamiento, salvo algunos casos especiales que fueron atendidos por la Policía Metropolitana. Así que esperamos que la comunidad se siga comportando, que sigan mostrando tolerancia, respeto, sobre todo que disfrutemos en paz estas fiestas y, por supuesto, cuenten con todo el apoyo de su Policía Nacional. Bueno, esa es la información desde la Policía Metropolitana de Villavicencio. Continúen ustedes en estudio. Gracias, Luisa. Y en el Estadio Macal se juega el cuadrangular de fútbol femenino, en el que participa América de Cali, Deportes Tolima, Atlético Huila y el Club Camazza de Villavicencio. Oscar Mauricio Mota desde este escenario deportivo con la jugadora de la Selección Colombia, el Club Atlético Huila, Yoreli Rincón. Así es, compañeras, me encuentro en el Estadio Manuel Calle Lombana de Villavicencio, en el inicio de la Copa Llanera de Villavicencio, que se cumple en el marco del Festival Llanero de Villavicencio. Y estoy con Yoreli Rincón, una reconocida jugadora del fútbol colombiano. Bueno, Yoreli, ¿cómo te sientes y que representa para ti una nueva experiencia, un nuevo torneo? Bueno, pues muy feliz. Casi todos los años vengo a Villavicencio. Me ha gustado mucho la gente, es muy cariñosa con nosotros. Y pues es primera vez que venimos con este torneo. Claramente conocemos a Corina en la Selección. Y bueno, es agradable encontrarnos aquí y con jugadoras de Selección en el América. Están todas nuestras compañeras también. Y disfrutar un rato del fútbol y unos días de un buen torneo. Este torneo se extenderá hasta el próximo sábado en el marco del Festival Llanero de Villavicencio. Sigan ustedes, compañeras, con más información. Sin duda, Alejandra, el cuadrangular de fútbol femenino es un excelente plan para disfrutar del deporte en el festival. Por otro lado, la actividad comercial de los vendedores del parque, los fundadores, ha tenido muy buena dinámica desde el inicio del festival. Nuestro compañero Rogers Pérez se encuentra en el lugar con toda la información. Hola, Carolina y Alejandra. La saludo desde la Carpa del Por Si Acaso en el Parque de los Fundadores. Y precisamente me acompaña una de las personas de los están. Él es don Javier Pérez de la Caseta del Guate. Javier, cuéntenos cómo le fue en la primera jornada del Por Si Acaso luego de que se abrió el sexto Festival Llanero de Villavicencio. Muy buenos días. Mi nombre es Javier Pérez, soy de la Caseta del Guate. Amigos, realmente excelente. La gente, los turistas, la gente del Meta, totalmente de acuerdo con este festival. Muy contentos por si acaso, comidas llaneras. Aquí hay unas distintas variedades de comida para toda la gente que se pueda acercar aquí al Parque de los Fundadores. Realmente, totalmente la gente está muy contenta. Y los turistas, ayer que fue la inauguración, totalmente la gente muy contenta con los cantantes y con todos los eventos que hay y la cabalgata. Bueno, ahí está. Entonces, la invitación es para que los ciudadanos vengan aquí a la Carpa del Por Si Acaso y tengan la posibilidad de disfrutar la comida llanera. El incremento en las ventas es otro punto positivo para el festival. No olviden festejar con responsabilidad un mensaje del gobierno Unidos Podemos. Los dejamos con un saludo especial del maestro Walter Silva y las mejores imágenes de lo que fue la cabalgata y el remate de la misma. Nos vemos mañana con más información del Sexto Festival Llanero de Villavicencio. Tres lágrimas nada más, voy a derramar por ti. Muchachos, saludos. Yo soy Walter Silva y los invito a toda la ciudad de Villavicencio y los municipios sin convencernos a que participemos del Sexto Festival Llanero de Villavicencio donde hay joropo hasta por debajo de la rendija de la puerta. Saludos muchachos, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!